¿Qué es el nuevo servicio de recolección? El día sábado no se hace la recolección y estamos notando, de hecho este sábado estuvimos haciendo unas recorridas, que la gente está sacando la basura los días sábados. Entonces lo que le pedimos al vecino es que por favor solamente ese día a la semana no saque la basura a la vereda. Y por otro lado, hacer un comentario respecto de la utilización de los puntos limpios fijos. Ustedes saben que junto con el nuevo sistema de recolección se implementó el sistema de puntos limpios fijos. Estos puntos limpios son para que la gente tenga un lugar en donde poder tirar los residuos voluminosos, ramas, algo de escombros. Cuando decimos residuos voluminosos nos referimos, no sé, una silla vieja, un calefactor, esas cosas que por ahí no saben dónde pueden tirarla. Para eso son los puntos limpios. Estamos tratando de hacer un operativo fuerte en los dos sentidos. O sea, en las calles de Ripio por un lado y en las calles de Asfalto por otro. En las calles de Ripio estamos trabajando ahora en la zona del barrio Nehuen y 22 de Abril con un equipo y el otro equipo está trabajando en este momento, está trabajando en el barrio Inalauquen. Y en las calles de Asfalto estamos con todo el personal que podemos afectar del área de obras públicas para hacer tareas de bacheo. Así que sí, estamos tratando, haciendo un esfuerzo para tratar de regularizar la situación lo antes posible. Sí, el acceso al loteo Sila por la 30 tiene una particularidad. Ahí se hizo una obra de asfalto con hormigón. Dentro del periodo de garantía del trabajo, la inspección de obras públicas detectó que había alguna falla en el hormigón, con lo cual se le exigió a la empresa que en garantía remueva ese asfalto y lo vuelva a construir. Entonces ustedes van a ver que la mitad de la calzada se removió el asfalto por esta cuestión que te digo. Por otro lado, durante la ejecución de la obra se habían generado varias salidas alternativas, sobre todo en diagonal a la ruta 1. Que hemos pasado la máquina la semana pasada para evitar, para cortar esas salidas y evitar el ingreso directo a la ruta 1. y que solo se permita acceder desde la calle 30 o la Castelli por una cuestión de ordenamiento del tránsito.